Si te veo amor del otro lado De corazón yo voy andando deshumado Si te veo amor del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo siento Si te veo amor del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que siento Un temporal, un circo, malo, una playa Sin verano es viral Abandonado la claridad De corazón yo voy andando deshumado Oh 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 Tan linda hacer un puente de verdad solo para vos Hacer hermoso hacer un puente sobre el mar solo para vos Si te veo amor del otro lado no voy a dudar No le dueño, más en todo lo siento Tiempo a dar un río bravo, una casa en contra, mano de humildad A más de un lado y a más de un lado, de cara a suyo voy andando de tu mano Sin ganar, por lo menos, si no está tan mal, tan mal Ser tan linda hacer un puente de verdad, todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar solo para vos Va a ser tan linda hacer un puente sobre el mar, todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente de verdad, todo para vos Va a ser tan linda hacer un puente de verdad, todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos Va a ser